La entrevista, Radar News. Le iba a decir oficial, Rubén Rubio, coordinador de la Academia de Bomberos de Querétaro. ¿Cómo está? Buenos días. Oficial, ¿verdad? Sí, oficial. Pues vamos a dejarlo en... Hay luego capitanes, ¿no? Capitanes, los bomberos. Sí, anteriormente había grados. Ahorita, pues solamente son como por puestos, que es RT, responsable de turno, R, responsable de estación, jefe de batallón, jefe de división. Correcto, pero bueno, pues es usted uno de los responsables, obviamente, de lo que tiene que ver con el funcionamiento del heroico cuerpo de bomberos aquí en Querétaro, don Rubén Rubio, que nos hace favor de acompañarnos. Y también, también está mi querido Napoleón Feregrino, es oficial de información pública de bomberos. ¿Qué grado, qué cargo tiene usted, mi querido Emanuel, mi querido Napoleón Feregrino? Tenemos estas dos oportunidades de trabajo que nos dieron aquí en Bomberos Querétaro, que es la parte de operaciones. En un turno estoy como operador de una unidad especializada en rescate técnico y también en cierta parte de combate de incendios. Adicional a eso, soy el oficial de información pública de bomberos Querétaro, coordinador de... De comunicación social, por lo menos, para que se sepa y se conozca bien, primeramente, además, para hablar de esta convocatoria. Es una convocatoria que es una invitación para que los jóvenes, las y los jóvenes, se puedan incorporar, se puedan integrar al heroico cuerpo de bomberos de Querétaro, don Rubén. Sí, claro. Queremos hacer la invitación a todo el público en general para que se una a nuestra academia. La convocatoria acaba de ser publicada en nuestra página de internet, www.queretaro.com, y a través de todas nuestras redes sociales. Pueden estar revisando ahí la convocatoria. Consta de varias etapas. ¿Cuáles son los requisitos y las etapas si nos platica? Sí, mira, te voy a... Por favor. La primera etapa va a ser la etapa de reclutamiento, en la cual va a estar a partir del día de hoy hasta el 30 de junio. Correcto. Después de esto, el 2 de julio, se van a dar los resultados de las personas que pasan a la siguiente etapa. Ok. La siguiente etapa consta de un examen psicométrico, y este se divide en dos fechas, que es el 6 y el 7 de julio. Ok. Examen psicométrico para que veamos si son aptos, si tienen actitud y aptitud para servir, ¿no?, como bomberos. Sí, sí, es muy importante también revisar esta parte. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? O sea, como alguien dice, un joven, dice de repente, ¿saben qué? Yo quiero ser bombero, yo quiero servir, quiero aprender, quiero conocer esta vida de ser bombero en Querétaro. ¿Qué requisitos, por ejemplo? Bueno, pues lo principal es que sea tener un rango de edad de 18 años hasta los 35. Obviamente nos llegan preguntas de, oigan, tengo más de 35 años y desde niño soñé con ser bombero, ¿no? Sí, sí, sí. No les negamos la oportunidad. También, nada más, solamente este es, el rango de edad es como un tema que recomienda la norma, porque nos basamos bajo normativas americanas para cumplir con el estándar de bombero. Sí, correcto. Entonces, sí hacemos como la excepción, si cumple con un buen estado físico, si tiene, les pedimos una carta de antecedentes no penales, licencia de conducir, de preferencia que sea tipo B, deseable, ¿no? Pueden llevar la licencia A, la licencia B, pues es la que nos solicita el reglamento de tránsito para poder manejar u operar nuestras unidades. Correcto. De dimensiones mayores, un certificado médico. Una vez que aprueba el certificado médico, esta persona que pasa de los 35 años, pues ya se puede integrar a nuestro cuerpo de bomberos. Correcto. O sea, obviamente en este certificado médico también debe venir el tipo de sangre. Sí. Deben de contar, es muy importante, deben de contar con una cuenta de correo Gmail, ya que varias de nuestra academia es un híbrido entre virtual y presencial. Entonces, como manejamos el sistema G Suite, entonces deben tener una cuenta. Ok, ok, ok. Y ser queretano, ser radicado en Querétaro, tener qué tiempo, por lo menos, de vivir en este estado. No necesariamente de Querétaro, tenemos, por ejemplo, en nuestra academia actual, que se sigue cursando, tenemos gente de Hidalgo, de Guanajuato, obviamente tenemos demasiados queretanos, y hasta personas de Ciudad de México. Desde ya que vienen cada fin de semana a tomar sus clases presenciales aquí en Querétaro. Usted es el responsable ahí en Zaragoza, ¿cómo se llama? ¿Jefe de turno? ¿Cómo se le dice? Ah, es el responsable de turno C. De turno C, ¿eso qué significa para los mortales? Bien, este, en Bomberos Querétaro tenemos tres turnos, el turno A, turno B y turno C. Entonces, estamos de 24 por 48 horas. Ajá. El día de hoy se encuentra el turno A. Entonces, yo soy responsable durante 24 horas de camión de rescate. De todo lo que pase, de todo lo que pase con los bomberos en Querétaro, en todo el estado, o solamente en la capital del estado? Solamente, bueno, Bomberos Querétaro funge como bomberos municipales, pero también brindamos soporte como ayuda mutua con otros municipios. Y hacemos algunas intervenciones a cuerpos de cuando se necesita o no lo solicitan, por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Correcto. Hacemos ya las intervenciones en la sierra o en algunos otros municipios. Municipios. ¿Cuántos bomberos tenemos hoy por hoy, por lo menos en el heroico cuerpo de bomberos de Querétaro? ¿Y cuántos nos faltarían en esta convocatoria que pudieras ser invitados? Y ahorita yo voy a platicar con Miguel Napoleón Feregrino. Nada más me estoy esperando, Taldito. A ver, a ver. Este, bueno, a la plantilla general somos alrededor de 120 bomberos. Sí. Y pues necesitamos 100 más. 100 más. O sea, si hacen falta. Sí, sí, sí. Y si quieren los chavos, o sea, si les dicen, hoy, ¿quién vas a ser bombero? No, man, qué buena idea. ¿O no? Pues mira, es como, entran con mucha ilusión, pero después te vas dando cuenta de todo el sacrificio que conlleva esto, porque es a muchas veces dejar la fiesta, o si estás acostumbrado a estar con tu familia, es alejarte un poquito de tu familia por dedicarle el tiempo a, ni siquiera a bomberos, sino a la ciudadanía. Sí, claro. Entonces, es arriesgar la vida, arriesgar la vida, servir a quienes ni siquiera nos conocen, ni siquiera vemos absolutamente nada. Sí, sí, claro. Bueno, yo ahí tengo como controversia, ¿sabes? Porque es como, nos dicen que hay que arriesgar la vida, pero yo creo que si nos preparamos y lo hacemos de manera profesional, no tenemos que llegar a exponernos tanto. Sí, sí, sí. Obviamente, sí entramos a un lugar donde es un tanto peligroso o hay riesgo de que suceda algo, pero si estás preparado y tienes esa conciencia situacional de lo que estás haciendo, no hay por qué arriesgar la vida. Sí, bomberos capacitados. Exactamente. Bomberos entrenados, mi querido, mi querido Napoleón Feregrino. Pues hablar de esto representa también esta oportunidad, la gran oportunidad de vida. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tengo 29 años. 29 años. Así es. Es una oportunidad para ti, para usted, de que realmente pueda servir a la sociedad queretana, pueda hacer una labor importante en su vida personal. Sí, digo, siempre se nos da esta oportunidad, sobre todo Bomberos Querétaro, al tener un esquema profesional, es decir, al tener una formación completa basada en las normas y basada en los manuales, nos brinda la oportunidad de ser profesionales y sobre todo de crecer. Entonces, también la pregunta es si una persona puede vivir de ser bombero. La realidad es que el día de hoy en Bomberos Querétaro sí se vive de... Se ha mejorado la situación porque ha sido muy precaria siempre. Históricamente siempre el bombero es... Yo recuerdo todavía cuando era chiquito me decían, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser bombero. Y me decían, no, pero es que a los bomberos no se les paga. Hoy en Querétaro sí tenemos el esquema remunerado, también el esquema voluntario. Yo considero que el esquema voluntario debe ser el 10% de nuestro personal. Digo, tienen otras profesiones, otros intereses, pero continúan en este esquema. Los demás nos quedamos en el tema laboral, nos quedamos a laborar en Bomberos Querétaro y de ahí es de donde estamos viviendo prácticamente. De lo que viven y además de lo que mantienen a su familia y de lo que trabajan y de lo que se sienten orgullosos para poder servir. A servir a una agrupación que obviamente está al servicio de la sociedad querétana. Usted quiere ser parte del equipo de bomberos de Querétaro, a dónde hay que acudir, qué hay que hacer, cuándo es la fecha límite para poder presentar también esta solicitud. Y me están preguntando si también se puede hombres, mujeres y son las mismas edades. Napoleón. Fíjate que es mixto, pueden entrar hombres, pueden entrar mujeres. Tenemos hoy mujeres responsables, no solo de turnos, sino responsables de toda una estación. Tenemos mujeres operadoras y hay mujeres en la academia, ya terminaron su academia también. ¿Cuántas mujeres bomberas? Tenemos, ayer hicimos la cuenta, operativas tenemos un aproximado de 10 mujeres. Hacen falta más mujeres, sobre todo que se capaciten, que sean profesionales y que se integren a nuestra academia. Pero no es un ambiente de hombres, ¿no? Es un ambiente de puros hombres. No, 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 no. Es un ambiente, la verdad es que es muy padre ir conociendo el ambiente, ir sintiéndote cobijado por esta familia. Formas una segunda familia, sin descuidar a la primera, claro está. Sí, claro, sí, sí, claro. Y el cómo ingresar a nuestra academia es a través de nuestras redes sociales oficiales, como Bomberos Querétaro, en TikTok como Bomberos Quereo, y en nuestra página www.bomberosquerétaro.com. Ahí se están publicando las bases, justo hace unos minutos se acaba de publicar esta convocatoria para formar parte de Bomberos Querétaro. De Bomberos Querétaro, y que obviamente sirve también como una gran oportunidad para ayudar y servir a quienes más los necesitan. Por ejemplo, ¿qué cursos de capacitación tiene usted, Rubén Rubio, que pueda platicarnos un poquito para iniciar esta vida también como bombero? Ok, bueno, la estructura es, entras y tus primeras clases son en formación como técnico en urgencias médicas, técnico en atención médica pero hospitalaria, con 170 horas de curso, posteriormente pasamos a lo que se le conoce como una norma que dicta las competencias o destrezas mínimas que debe tener un bombero, que es la NFPA 1001. ¿Qué es eso? Es una norma americana que nosotros usamos como referencia, en México no es como tal de exigencia, lo usamos como referencia porque es una norma americana. Es un parámetro, digamos. Es una norma la cual está basada en estudios y todos estos, se le llaman competencias que debe tener un bombero, están descritas en esa norma y nosotros, nuestro plan de estudios está basado en esa norma. Y posteriormente cuando acabas, cuando entras a la Academia de Fuego o la 1001, son 600 horas de estudio. Caramba, si se requiere sacrificio, disciplina, esfuerzo, trabajo, entrega para poder lograr. Y posterior que terminas esa parte, pasas a la de rescate técnico, que son 300 horas y ahí se cumple con otra norma que es la NFPA. Y esas ya las tomaron ustedes. Gracias. Bueno, no, pues mis respetos, mis respetos, enhorabuena y gracias por estar con nosotros, compartir con nuestra audiencia esta posibilidad de esta convocatoria, para que lo busquen a través de, si nos puede decir cuáles son las redes sociales o la página donde pueden encontrar esta información, mi querido Napoleón Feregrino. Así es, las redes sociales estamos como Bomberos Querétaro, Facebook, Instagram, TikTok como Bomberos Quereo. Y nuestra página donde estamos publicando esta convocatoria, la página oficial es www.bomberosquerétaro.com. Fecha límite, fecha límite, ¿cuál sería, mi querido Napoleón? Es hasta junio, se está haciendo el proceso de selección. ¿Hasta el 1 de junio o hasta el 30 de junio? El 30. Hasta el 30 de junio, para que lo puedan hacer y además puedan conocer. Si alguien quiere conocer las instalaciones, cómo funciona, cómo sería, cómo podrían, dónde podrían estar, ¿puede hacerlo? Así es, tenemos, fíjate, tenemos un museo, está justo en la estación central en Bomberos, perdón, aquí en Avenida Zaragoza. Ahí tenemos un museo que funciona los miércoles, jueves y viernes de 9 a 6 de la tarde. Ahí pueden visitar nuestro museo y nuestras instalaciones, cualquier estación que deseen visitar, son bienvenidos. Principalmente en Zaragoza es donde más visitas recibimos. Y también tenemos un área kits, un área para niños que se encuentra en la parte trasera del Parque Bicentenario. Ahí hay visitas programadas que también lo pueden revisar a través de nuestras redes sociales. Para las escuelas, para los niños en general, es un programa abierto para que los niños puedan visitar, conocer una estación de Bomberos Real y sobre todo adentrarse en el mundo de la prevención. Bueno, pues enhorabuena y además nos sirve a todos para que podamos tener una idea de lo que tiene que ver con la protección civil mínima, elemental. Otros ya los invitamos para que nos platiquen los accidentes, los incendios, dónde, cómo hay que evitarlos en la época de calor. Porque ustedes también entran al tema de los ahogados y de muchas cosas que se coordinan con protección civil y también con la Cruz Roja, que también han estado platicando aquí con nosotros. Carlos Rodríguez Di Vela, bombero también, bombero voluntario, abogado, licenciado, en fin, un hombre querido, un hombre querido y que sin duda alguna tiene también una trayectoria muy importante a propósito de lo que representan y significan hoy los bomberos de Querétaro. Bueno, pues mi querido, mi querido Rubén Rubio, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, que tengan buen día y gracias a mi querido Napoleón Feregrini igualmente por estar con nosotros. Estamos a la orden, muchas gracias. Espero no verlos muy pronto ni en ningún lugar. Ojalá que no y si sí, que sea en una visita en nuestra estación. Ojalá que así sea. Muchas gracias, que tengan buen día. Son las ocho de la mañana con dos minutos, hacemos una pausa, es breve, regresamos. Gracias.